Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es martes 13 de octubre. Bueno, el titular de hoy sería que empezamos los primeros, pero la situación de la epidemia en su segunda ola se ha hecho global. Digamos que Europa sigue los pasos de España y caminamos hacia otro nuevo pico o soporte dentro del número de contagios de la pandemia. Esa es la noticia que ahora, pues esa forma de ver la segunda ola a la que estamos acostumbrados en España, ahora es la que parece contagiar al resto del mundo. Y esto es así porque ya estamos en los 350.000 contagios al día. Sin embargo, el número de decesos está disminuyendo. Pues en una semana no llegamos a los 40.000 nuevos decesos. Muchísimos, digo en todo el mundo. Pero por debajo de los 45.000 o 50.000 en los que hemos estado hasta hace bien poco. Europa tiene esa nueva forma en su segunda ola y España ya no es la primera en índice de contagios por 100.000 habitantes a los 14 días. Nos ha superado Francia y está prácticamente con los mismos números o valores Reino Unido. Vamos a ver de todas formas qué pasa en España. Madrid ya no va tan mal, digan lo que digan nuestros gobernantes. Y sí que parece que hay un repunte en el foco de Cataluña y en el norte. Vamos a ver todos los datos, como digo, y juzgar vosotros mismos. Comenzamos con el ranking autonómico del que echan mano muchos de nuestros gobernantes para sacar pecho cuando las cosas van algo mejor y el que quieren tapar cuando las cosas van algo peor. Bueno, pues las cifras. Esta semana tenemos un efecto, me voy a llamarle así, el efecto del pilar o de la fiesta nacional, mejor dicho, si queréis, que hace que no todas las comunidades hayan dado los datos y que la situación sea en algunos casos algo mejor de lo que supongo que son los datos reales y en algunos otros casos algo peor de lo que son los datos reales. Voy a ir diciéndolo, donde creo que está cada situación y bueno, pues decir por el resto que más o menos estamos en línea con lo previsto de la semana pasada. Fijaos, los decesos totales están en unos 700, 699 para ser exactos los recogidos. Sin embargo, yo creo que están entre 800 y 850. ¿Por qué digo esto? Pues porque tanto Madrid como Castilla-La Mancha no han incorporado decesos desde el viernes y bueno, pues Madrid tendría que incorporar en torno a los 80, 90 al menos en esos tres días y Castilla-La Mancha seguro que debería incorporar unos 20 al menos, con lo cual estaríamos al menos en unos 100 más. Bueno, eso también hay algún pequeño ajuste por ahí en alguna otra comunidad autónoma y estaríamos, como digo, en torno a los 800. Pero eso sí que parece que estamos algo por debajo de la cifra de 900 de la semana pasada. Esto es así. ¿Y qué ha pasado y dónde ha pasado? Bueno, pues la incidencia de contagios sí que mejora en Madrid claramente. Estamos, bueno, el Ministerio no sé si ha querido dejar ahí el 1 o qué, pero estamos en 501, reconocido por el Ministerio. La Consejería dice que es algo inferior. Hablo de Madrid en cuanto a índice acumulado. La que preocupa, y está bastante mal, es Castilla y León. Ha reforzado sus situaciones de confinamiento perimetral en algunas de las ciudades importantes, pero aún así, esta semana ha estado por encima del centenario de excesos y su índice acumulado no baja de los 400. Por contra de la otra Castilla, Castilla-La Mancha, le va ciertamente mejor. Estamos cerca de los 300, el nivel de contagios, y la cifra de excesos, ya digo, estaría en torno a unos 60, más o menos como las semanas anteriores, pero parece que el recorte de contagios es ya un hecho. Cataluña, Cataluña está algo peor. En la que decía antes, ya está por encima de la media nacional. Está otra vez en 260 de inicio acumulado. Los excesos sí que están estacionarios, incluso mejores que la semana pasada, en unos 56, y bueno, pues esa situación de repunte de contagios, vamos a ver si se controla. En el resto de situaciones, el foco a Aragón tampoco ha mejorado claramente. Esta semana le ha ido un poco peor, y la clave o el territorio que peor le va es Navarra. En esta semana sus decesos están en 24, y bueno, pues está ya prácticamente en 750 de índice acumulado. Aquí recordemos que gobierna el Partido Socialista, y bueno, pues las medidas no están siendo para nada las utilizadas en Madrid. El tema de hospitalización tampoco está tan mal como estuvo porcentualmente hablando en Madrid, y a eso se agarran pues para que esta región no tenga confinamientos perimetrales más fuertes, y medidas más fuertes que yo creo que serían necesarias, porque es algo endémico que ya lleva durante prácticamente el último mes en este territorio, y que se le veía venir también. Necesitan más medidas para controlar ese índice de contagios. El resto pues nos va un poco, depende de dónde estemos, así nos irá la historia. Melilla también hay que destacar que está muy mal, está peor que Madrid, ha tenido un nivel de contagios elevado en esta semana, y bueno, la media nacional está en torno a 260, más o menos como la semana pasada, y los contagios pues se han marchado cerca de 900.000. Me atrevería a decir ya, sin ningún lugar a dudas, que octubre acabaremos con el millón de contagios en España, seguro, es un hecho. Pero esto lo veremos después. Después, en cuanto al tema de hospitalización, aquí sí que me gustaría que vierais lo que ha pasado, que sí que ha habido un repunte esta semana, hemos vuelto a 75.000 contagios más, quizá debido a esa guerra de cifras y a ese nivel de test en Madrid, en parte, y también a una mayor criba de test, y bueno, pues esto ha ido acompañado a la vez de un descenso en hospitalización. Es curioso, pero es así. Entonces, estamos, como digo, ante una previsión de cara a la semana que viene de estar en torno a los 954.000, y como decía, de estar en torno al 26 de octubre superando el millón de contagios en España. Pero en esa tendencia de pico meseta, de ir bajando poco a poco. Por el momento, esto es lo que dice el modelo. Si veis el tema de hospitalización, que este es el que más interesa, porque ya digo que la nueva normalidad nos va a mantener durante todo el otoño y previsiblemente durante el invierno en niveles de contagios elevados, pero, bueno, el nivel de contagios lleva anudado un nivel de hospitalización menor. De hecho, esta semana, con datos no buenos, en el sentido de que tanto el problema de Castilla-La Mancha como Madrid no está detectado totalmente y lo previsible es que bajen, sobre todo Madrid tenga alguna bajada, pues estamos en torno a los de la semana pasada. Si vemos la cifra del ministerio, ahora se lleva muy poco con la reconocida por consejería, si está en torno a 10.000, por tanto, pues esa cifra de 9.760 realmente yo creo que debería estar, si Madrid se hubiera dado en torno a los 9.500. Por eso la cifra esperada para la semana que viene, cuando pase el efecto fiesta nacional, como he dicho antes, y tengamos a todas las consejerías funcionando al tiempo, en cuanto a datos, pues estaremos en torno a los 9.000, seguramente es lo previsible, es decir, estaremos bastante más bajo. De hecho, la cifra, como digo, sigue bajando. La que sigue constante es la de las UCIs, como también dije la semana pasada, estamos en los 1.521, cifras de consejerías, seguramente que algo menor también por el efecto Madrid y Castilla-La Mancha, pero en torno, la hemos dejado por prudencia, para la semana que viene, en torno a los 1.500, 1.480, ya a la baja, claramente, aunque poco a poco, como siempre decimos. Pero bueno, estas son las cifras con las que debemos quedarnos, que tenemos ya por debajo, claramente, de los 10.000 hospitalizados, y bueno, de ellos, 1.500 aproximadamente están en UCI. Esas son las buenas cifras y los buenos datos que hemos contenido la pandemia, aunque el nivel de contagios permanezca, bueno, pues en niveles similares a los de hace un par de semanas. ¿Qué podemos decir de lo que está pasando en el mundo? Como decía al principio, bueno, pues en el mundo está pasando, que ya estamos, en el planeta, en torno a los 38 millones de contagios. Como decía, la semana que viene, el lunes seguro, que vamos a hablar, los noticierios, de llegar a los 40 millones de contagios. Pero el nivel de letalidad es inferior, estamos en torno a los 38.000 decesos semana en el mundo. Vamos a ver la semana que viene cómo está esta cifra, me interesa mucho, porque parece que el formato de segunda ola está haciéndose fuerte en el mundo. Es decir, parece que hay mucho más nivel de contagios, pero cada vez hay menor nivel de excesos. Vamos a ir viéndolo, como decía, y vamos a ver esa cifra cómo aumenta la semana que viene y también si el soporte queda ya por debajo de una vez de los 350 o sigue al alza, me refiero a los contagios. Bueno, en el mundo, pues decir que India también llegará más o menos en torno a la campaña electoral del señor Trump, pues en torno a esas fechas, a un par de semanas, India seguramente que va a estar a la par o superará porque su ritmo es mayor a Estados Unidos, será la primera potencia en contagios, no en decesos, que sigue siendo y seguirá siéndolo por mucho tiempo Estados Unidos con 215.000. Después tenemos la cifra de Brasil, después de estar dos, de Estados Unidos e India, que parece que avanza más lentamente, pero su nivel de mortalidad todavía sigue siendo bastante elevado, sigue bajando muy poco a poco la curva de decesos y bueno, luego en Europa hemos visto como Francia ha dado un increíble salto muy elevado, de hecho se acerca incluso a España y está ya en más de 700.000 contagios. El índice acumulador superior que en España y bueno, pues es la cifra que preocupa para Europa ahora, digamos que ya el coco no es España sino que ahora mismo es Francia y tiene niveles que están lejos de llegar ahora mismo de momento al pico meseta. Están aplicando medidas y creo que deben aplicar medidas más restrictivas pues porque se les está yendo algo de las manos como nos pasó hace un mes o mes y medio en nuestro país. Después también tenemos a Reino Unido en un avance bastante elevado, están 620.000 y su ratio de índice acumulado está parecida a la española en torno a 240 creo recordar, la nuestra está en 260, la de Francia está casi en 300 por eso decía que nos ha superado y bueno, esos son los tres países en Europa que más avance tienen pero luego aunque sean más pequeños pues Holanda también tiene siglos problemas Bérgica también lo ha notado prácticamente Alemania también lo ha notado pero a otro nivel digamos que sus cifras de índice acumulado son menores pero sí que está claro que ha habido un despertar de la curva en todos los países de Europa y que la situación no es la que era pues hace mes y medio o dos meses la que no la que nunca sube de decesos llevo viendo el 4.746 ahí en las cifras durante mucho tiempo es China sigo sin ninguna explicación para el tema con los habitantes que tiene bueno pues ha terminado con la pandemia y al menos las cifras oficiales así lo avalan no tiene decesos hace ya pues cerca de un mes un país con 1.400 millones de habitantes explíquenmelo y eso sí nos venden mascarillas a todo el mundo y previsiblemente la vacuna pues ya veremos cómo avanzan las demás pero insisto la más avanzada es la que viene de este país bueno pues por también por recordar el tema de centros o en pequeños focos o en pequeñas ciudades pues ahora mismo sigue siendo Sao Paulo la región en Brasil que más tasa de mortalidad tiene con más de 3.000 casos por billón de habitantes y bueno pues ahí sigue Ciudad Real en tercera posición la provincia y luego las cifras de la que empezó todo esto de Italia pues ahora mismo las inferiores salvo Lombardía que aún se mantiene en mitad de la tabla junto a Los Ángeles o a la misma Castilla-La Mancha estamos muy cerca de superar las cifras de Lombardía en nuestra querida Castilla-La Mancha bien y pues qué decir más pues vamos a cerrar con datos de hospitalización y con las previsiones que llevaba diciendo para acabar este mes de octubre me quedo con que en nuestro país las cosas se están haciendo en general bien que se está conteniendo esta segunda ola sobre todo en el tema de hospitalización me quedo con los datos en los que estamos por debajo de los 10.000 hospitalizados me sigue importando mucho que se controle el tema de las UCIs de la incidencia de la enfermedad en sentido grave que aún nos quedan 1.500 UCIs aproximadamente en toda España vamos a ver si esa cifra realmente se nota su bajada y una referencia o una parte importante con casi la tercera parte la lleva Madrid vamos a ver las cifras de hoy cómo van en este sentido creo que son buenas creo que Madrid lo está haciendo bien en general esta comunidad autónoma está controlando bastante bien la curva y ahora creo que es necesario medidas en otros sitios el norte sigue teniendo problemas creo que son necesarias medidas en Navarra y creo que son medidas necesarias también las que se están aplicando desde ya por el gobierno de la Generalitat de Cataluña vamos a ver si lo controlan porque ya digo y en Aragón incluso hay algún repunte la situación hace un par de semanas era mucho mejor en ese foco primigenio como sabéis y bueno pues felicitar porque creo que se puede a comunidades que lo están haciendo muy bien fijaos en el índice acumulado voy a decirlo porque está ahí y es posible el índice acumulado de Canarias hoy está en torno a 80 el índice acumulado a 14 días muy por debajo ya claramente por debajo de los 100 que era el límite que siempre me preguntabais que cuál era el deseable y bueno pues la ONG se reconoció que ese es el límite a partir del cual pues la situación digamos puede ser preocupante por supuesto a partir de 250 que es donde estamos como media nacional habría que tomar medidas para la ONG y ahí estamos pero bueno decir que Canarias claramente está por debajo la comunidad valenciana también se ha quedado por debajo esta semana una semana más a pesar del Galileo Galilei de la que se formó allí por parte de los universitarios de la Politécnica pero parece que ya está controlado y bueno pues felicitar a estas comunidades porque es factible también Galicia también Cantabria también Baleares y bueno poco a poco veremos cómo se van incorporando otras comunidades autónomas el nivel de deceso es también decir que parece que está estabilizado al menos me gustaría decir creo que sí aunque el efecto de la fiesta nacional no me deja verlo claramente pero me gustaría decir que estamos un poquito mejor que la semana pasada en cuanto a cifra de decesos y que está claro que los hospitalizados van a la baja pero esto bueno pues va a llegar un momento un punto de estabilidad me gustaría que ese punto de estabilidad estuviera al menos en la mitad de lo que estamos ahora hablo de hospitalización que estuviéramos en unos 5.000 eso estaría muy bien si me pedís un sitio donde fijarnos ojalá y el soporte fuera 5.000 la mitad de los que están ahora con eso la presión hospitalaria no sería fuerte tampoco para las otras patologías y bueno pues podríamos habituarnos a esa constante durante los próximos meses hasta que la vacuna sea un hecho o la inmunidad de rebaño pudiera ser la que nos diera alguna alegría también de cara a la primavera de 2021 ahí lo dejamos un abrazo a todos y seguiremos informando en próximos vídeos ¡Gracias!